Creo en vos y en mi Tu corazón morir Hoy sentí Cuán solo estás sin mí No sé cuánto tiempo pasará Cuánto Perdí una estrella por ahí Te vi seguir Digo la verdad No pido explicación De vez en cuando un poco Se sale de mí La amarga cicatriz De ver un cielo tan triste Que si no me das una oportunidad Tal vez me cueste un poco más Creo en vos y en mí En volver a vivir Tener derecho a decirte Hoy me ves Peleando hasta morir Hoy sentí Cuán solo estás sin mí No sé cuánto tiempo pasará Cuánto Te vi Una estrella por ahí No sé cuánto tiempo pasará Cuánto No sé cuánto tiempo pasará Cuánto No sé cuánto tiempo pasará Cuánto Perdí Perdí Una estrella por ahí Te vi Seguir 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 Gracias por ver el video.